A ver, a ver, al oeste del Guadalquivir, ¿conoce esa zona? ¿La ha visitado? No he podido ir últimamente, ¿no? A ver, a ver, porque el río Guadalquivir, en sus últimos kilómetros antes de desembocar en el Atlántico, discurre de norte a sur. Al este de la desembocadura del gran río Andaluz queda, entre otras ciudades, la bellísima Sanlúcar de Barrameda. Mientras que al oeste destaca el Coto de Doñana. Pues bien, el Coto de Doñana está dentro de una histórica comarca onubense. Javier, ¿cómo se llama la comarca de Huelva, situada al oeste de la desembocadura del Guadalquivir, en la que está ese lugar tan hermoso, el Coto de Doñana? ¿Cuánto apuesta, Javier? 40. Atención, el Coto de Doñana está en la comarca de... ¿De El Condado, El Andévalo o La Algaida? ¿El Condado? Juanjo, ¿El Condado? Sí, es la respuesta correcta, aunque en realidad su nombre es El Condado de Niebla, que comprende unos 100 kilómetros de la ribera occidental del tramo final del Guadalquivir. Es una comarca interesantísima en la que, aparte del Coto de Doñana, se encuentra la aldea del Rocío. Porque el Andévalo, todo está muy cerquita, ¿eh? El Andévalo es otra comarca onubense al norte del condado. Y La Algaida es una zona cercana al Guadalquivir, que pertenece a Sanlúcar de Barrameda. Si usted no ha estado por ahí, yo le recomiendo un garbeo por esas tierras, de verdad. Sí, sí, vale la pena, vale la pena. Como dice Juanjo, muy interesante y además una naturaleza extraordinaria. Pues, marcador.